Me pides que me espere un poco más Pues temes en volverte a equivocar Me pides que me vaya de ti Para ver si es amor el que siento por ti Me voy de ti para ver Si cuando yo vuelva tu amor yo tendré Ya no partiré Me voy de ti para oír Que cuando regrese también tú contestes Que sufres por mí Entonces nunca más Me volveré a ir Entonces nunca más Jamás volveré a partir Me alejaré Pero te llevaré Prendida a mi corazón te quedarás Te juro por los dos que volveré Que volveré y me quedaré Me voy de ti para ver Si cuando yo vuelva tu amor yo tendré Ya no partiré Ya no partiré Ya no partiré Me voy de ti para oír Que cuando regrese También tú contestes Que sufres por mí Entonces nunca más Entonces nunca más Me volveré a ir Entonces nunca más Jamás Volveré a partir Volveré a partir La la Esta la 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 hermosa La 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 Gracias.